Así opinan los líderes comunales y la comunidad en general sobre la transformación del distrito de Buenaventura en materia de obras de infraestructura vial. Sí, estamos sumamente complacidos con la pavimentación, con el señor alcalde, con toda la administración que nos han hecho realidad el sueño de ver pavimentada nuestra calle. Desde la primera administración del ingeniero José Félix hicimos el compromiso y no fue posible hacerlo realidad, pero ya ahora se están dando las cosas. Sí, la comunidad ha sido muy receptiva, nos ha colaborado bastante, hemos contribuido al fondo de Pavimenta Tu Cuadra. Felices, ya estamos disfrutando de podernos sentar en los andenes, de poder salir sin la necesidad de tantos pantanos que hemos manejado en este sector. Seguiremos aportando al desarrollo de nuestro distrito con seguridad.